Muy buenos días, estas son las noticias más importantes en Ensenada. Integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, en Ensenada, presentarán ante candidatos a diputados federales y el Senado el Plan de Infraestructura Sostenible 2030 hacia una política pública de infraestructura y el bienestar, así lo informó el presidente de este organismo, César Ramos García. Los empresarios de la industria de la construcción proponen dentro de los planes de infraestructura sostenible 2030 articular acciones concretas en tres dimensiones, asignación eficiente y mayor inversión en infraestructura estratégica, acciones prioritarias de política sectorial de infraestructura y acciones prioritarias de política transversal de infraestructura. A unos días de concluir su gestión al frente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Marco Coronado Valenzuela refirió que a pesar de que se avanzó en algunos temas, queda pendiente exigir las acciones de gobierno en beneficio de la población. Entre los diversos temas, destacó que el tema de la seguridad en la ciudad está pendiente, por lo que se hizo una propuesta a nivel federal para que se apruebe una iniciativa de ley y se aumente el catálogo de delitos, conociendo el problema de reincidencia que hay en muchos casos. Elementos de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar rescataron a un adulto mayor de 73 años de edad en presunto abandono. Estaba en el interior de un predio en desuso, así lo informó el responsable de la UGBI, Juan Emanuel Marchand Guzmán. Detalló que en el interior de la casa encontraron a un señor recostado sobre unas tablas, mismo que pedía agua y comida. Desde hacía varios días, uno de sus hijos lo había dejado en el lugar porque ya no lo podía cuidar. Para médicos de la Cruz Roja lo apoyaron y fue trasladado a una casa hogar. Gracias por acompañarnos, los esperamos el día de mañana con más información. Manténgase informado a través de Radanoticias.info y en La Mira TV Ensenada.